Para la malagueña, mi amiga, la torra. Qué bonitos ojos tienes Debajo de esas dos cejas Debajo de esas dos cejas Qué bonitos ojos tienes Ellos me quieren mirar Pero sin duda no lo dejan Pero sin duda no lo dejan Ni siquiera padre podía Y cantamos todos Para todas las malagueñas se dice ¡Milaquí! ¡Milaquí! Y siquiera Bésar con labios que será hermosa, hermosa, y decir que en mi hermosa, que en mi hermosa. Qué linda y hechicera, qué linda y hechicera, todo el campo de la hermosa. Qué linda y hechicera. Para que nos maten, para los primos. Última y nos volvamos. Si por pobre me desprecias, yo te concedo razón. Yo te concedo razón. Si por pobre me desprecias. Yo no te ofrezco riqueza. Te ofrezco mi corazón. Te ofrezco mi corazón. A cambio de tu riqueza. Última y nos volvamos. Marqueña, dice. Marqueña. Más de enamor y nos volvamos. Más de enamor y nos volvamos. Y decir ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh!